Nosotros continuamos con más de Como en Casa. Muchísimas gracias a ustedes que están en sintonía con nosotros a través de Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Como todos los días, siempre compartimos con ustedes informaciones que buscan edificar a distintos sectores, a nosotros como personas y, por supuesto, aquellas que tienen un impacto directo en el desarrollo tanto de nuestra ciudad, de nuestro país, así como del mundo. Por eso hoy vamos a recibir al señor Francisco Javier, que va a compartir un poquito con nosotros sobre Expo Acero. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, ¿todo bien? Bienvenido nueva vez a tu casa, porque ya has estado acá con nosotros. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esos detalles de este evento que viene a convertirse en una marca ciudad. Definitivamente, cuando estuve por acá el año pasado, teníamos unas expectativas muy buenas y ya en esta, pues, te estamos superándolas, gracias a Dios. El año pasado hicimos la primera edición. Así es. Y tuvimos más de 3,000 asistentes, 52 empresas participantes y nueve países diferentes. Increíble. Así que realmente hubo un buen resultado, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que así sea. Cuéntanos un poquito de Expo Acero, qué ustedes buscan, quizás aquellas personas que no pudieron asistir el año pasado, que no estaban enteradas, para que sepan de qué se trata. Sí, bien, bueno, Expo Acero se estará desarrollando en esta ocasión del 20 al 22 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Auteza. Sí. Y Expo Acero es más que una exhibición comercial donde las empresas de la industria de la construcción, especializada en estructuras metálicas, presentan sus servicios y lo que ellos pueden ofrecer. Pero más que eso, tenemos un componente educativo, donde damos charlas totalmente gratis para capacitar a esos jóvenes profesionales, tanto arquitectos, ingenieros y estudiantes que quieren conocer sobre el mundo del acero para desarrollar sus proyectos. Ah, pero qué chévere. No sabía que también integraban esa parte de capacitación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que sí. Ya viendo ustedes la experiencia, ahí en pantalla estamos viendo el flyer de este evento, que ya, como bien dice Francisco, va a tener lugar el próximo 20, 21 y 22 de este mes de septiembre, aquí en la ciudad de Santiago, en el Centro de Convenciones, que también se ha convertido en marca de nuestra ciudad. Viendo ustedes entonces la experiencia de ese año pasado, de la primera edición, ¿cómo van a innovar en este año 2024? Sí, mira, tenemos realmente muchas expectativas, tanto con las empresas locales como las internacionales. Tenemos empresas que vienen desde Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico, y la intención de nosotros es que realmente se sientan como en casa, digamos así, como en casa. Entonces tenemos unas amenidades para ellos, para que puedan conocer tanto la cultura de la ciudad corazón, como el tema gastronómico, todo lo que puede ofrecer la ciudad para esos visitantes que vienen desde el extranjero. Bueno, ahí estamos viendo el montaje espectacular, y vi por ahí una partecita donde se destaca la dominicanidad, con un stand de la República Dominicana. Y qué bueno que así sea. ¿Cómo las personas pueden participar de este evento? Bueno, aún tenemos espacio para las empresas, o sea que si hay alguna empresa que quiere ser parte del evento, exactamente, tenemos unos pocos stands disponibles, pero para las personas es totalmente gratis asistir, solo deben registrarse. Pueden ir a nuestra página web, espacerord.com, o nuestro Instagram, espacerord, o al teléfono 829-913-7000. Ahí le compartimos toda la información. Y entonces, en el caso de algún empresario, emprendedor que nos esté viendo ahora, y quiera tener su stand, ¿cómo pudiera hacerlo? ¿A través de la misma vía? Igual, puede ser en el mismo Instagram, o en la misma página, hay un formulario para empresas, o por el teléfono. Perfecto. ¿Desde qué hora, qué hora va a ser eso? Desde las 9 de la mañana, estaremos ahí los tres días, viernes, sábado y domingo, incluyendo un panel de apertura, el viernes 20, que estará moderado por la ingeniera Nery Melende, y tres ingenieros estructurales expertos, donde estarán compartiendo todas las inquietudes que tenga cualquier desarrolladorador o arquitecto para construir con acero. Desde 9 de la mañana hasta... Hasta 9 de la noche. ¡Ay, mi madre! Eso es un curso intensivo, señores, que vamos a hacer. Francisco Javier ha estado compartiendo con nosotros sobre Expo Acero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito desde ya en esta actividad. Que esta segunda edición sea todo lo que ustedes tienen planeado que sea. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y nos vemos por allá. Así será. Nosotros quedamos a la orden acá en Como en Casa. Vamos a continuar con más de nuestro contenido. Y, señores, hoy no amaneció lloviendo, pero amaneció fresco. Vamos a ver cómo está el clima, porque entre la lluvia, el calor y la frescura, no sabemos. ¡Gracias!